Desde un Megatron, hasta un Unicron, bienvenido a DoTops. Claro que no XD, sean bienvenidos a la segunda parte del top de 5 figuras canceladas de Transformers, en este veremos no solo 5 figuras, sino también un aporte de un suscriptor del canal, por cierto gracias por tu aporte y por dar a conocer este caso, así que los invito a quedarse hasta el final para conocer el aporte del suscriptor, así que demos comienzo al video del día de hoy. Transformers y Unite Forty Universe, Megatron Clase Voyager. Se acuerdan de esos cómics del mismo nombre y del Optimus que fue cancelado del top anterior, pues el caso más o menos se repitió con esta figura, se tomó el model del Clase Voyager de la segunda película y se fue repintado con pintura metálica, y a la vez removiendo el símbolo de Septicón que estaba en una de sus piernas, dejando el tono semi verdoso a tener un parecido más a lo visto en la película. Pero a diferencia de Optimus, no corrió con la misma suerte de poder salir en preventa, a pesar de que ya estaba terminada la figura, pero no todo quedaría ahí con este repintado. Porque en la línea, Toranzufo Mamubis Avesuto o también llamada Mubitibes, línea de Takara una línea dedicada a usar moldes preexistentes de las películas, lanzó algo similar a esta figura, siendo el molde que están viendo en pantalla, por lo que a pesar de que fuera cancelado, de alguna forma se intentó regresar a esta idea del repintado, trayéndonos así ese repintado de esa línea, por este motivo es que Megatron Clase Voyager se queda con el puesto 5. Transformers Movie 1986, No, lo que están viendo no es ninguna figura pirata de nuestro devorador de planetas, esta figura realmente es auténtica, bueno la figura en un inicio sería un triple changer, con el modo planeta y un modo adicional siendo el modo pistola láser, esta figura también poseería un sistema de luces y sonidos, pero durante el desarrollo el modo pistola láser fue descartado, las luces y sonidos se mantuvieron, pero la idea de la pistola se cambió para que a la hora de pasar al modo alterno se transformara en una base planetaria para el modo planeta de Unicron, una parte de la pistola también funcionaría como una especie de escudo que se desplegaba y cubría la parte amarilla de su pecho en modo planeta, y no no es que estén mirando mal la figura realmente el rostro de la misma tiene parecido a su actor de voz, el gran Orson Welles, bueno regresando a la figurada misma, tuvo una especie de debut público en la Vodcon 1996, donde terminó siendo mal transformada, pero apariciones posteriores en convenciones la presentarían transformada con precisión y de forma correcta, como un dato, durante muchos años el prototipo dejó de ser visto hasta que el mismo, resurgió en el verano de 2020 en exhibición en Heritage Museums y en Gardens and Sandwich en el sector de Massachusetts, siendo parte de su exposición Let's Play, The New England Toy Stories, que presentaba el historial de los fabricantes de juguetes de Nueva Inglaterra y adivinen como estaba, exacto lo adivinaron por segunda vez mal transformado, bueno con respecto a su cancelación, según el sitio de fans Transformers on T-Shields una página que en la actualidad ya no está en línea, el juguete de Unicron fue cancelado debido a problemas de costos, brazos endebles y un chip de voz defectuoso, aunque eso último tiene algo de lógica, debido a que los juguetes de aquella época entre más uso les debas a los sonidos, esto se iría distorsionando y deteriorando con el paso del tiempo, llegando incluso a un punto de que el audio quede en gran medida indescifrable, aunque actualmente los juguetes de este tipo ya poseen sistemas para que eso ya no suceda, pero eso sí, la apariencia de esta figura no fue del todo olvidada, ya que al final siendo reutilizada para una pequeña figura de la compañía Super 7, bueno, Unicron de Transformers G1 en el puesto 4. Transformers Beast Wars Neo, Unicron. Unos años después del intento de producir un Unicron, Takara intentó nuevamente producir un juguete Unicron durante Beast Wars Neo, esto porque esta vez se le ocupa un lugar destacado en los finales tanto de la serie y del cómic. Se dice que era aproximadamente del tamaño del optimal Optimus de Beast Wars un molde ya existente, también se decía que tenía varios vimics, como una boca que se abría cuando se apretaban los cuernos, una garra y un taladro que se almacenaban en el caparazón del planeta en modo robot. En cuanto a las imágenes se trata una copia impresa se mostró en el Tokyo Toy Show. Como dato es que algunos de los fanáticos intentaron presionar para obtener una versión del juguete sin ensamblar, sin pintar y probablemente de un solo color, pero esto nunca llegó a ser posible, según se dice que fue por los altos costos de producción. Siendo ese el motivo principal de la cancelación de esta figura, a pesar de eso logró llegar a una etapa bastante avanzada, por esto llevándose el puesto 3. Transformers Generations Fall of Cybertron Megatron Beast Wars. Aquí debatí si debía ponerla más arriba, pero debido al final decidí que mejor dejarla en este puesto, bueno la figura esta surgió mediante una de la práctica moderna de Hasbro, de preparar cabezas para posibles figuras, de Generations dedicadas Fall of Cybertron para la figura Voyager Class de Grimlock, pues junto a esta figura se diseñó una cabeza alternativa como Transmetal Megatron. Un prototipo con la escultura de cabeza alternativa apareció a principios del año 2013 y viéndolo a simple vista. Y no sé por qué pero, me huele a que ese material podría ser plástico dorado, aunque puedo estarme equivocando y confundiéndolo con resina o algún otro material, bueno la figura como ven intentaría ser una reinvención estética del Megatron Transmetal de Beast Wars el cual solo queda de suponer que adoptaría los colores del mismo, pero al final la figura terminó quedándose como una idea que solo llegó a un prototipo, cancelándose en una etapa muy temprana, y como dato curioso se sabe que este prototipo fue subastado en Ebay, aunque esa se trata de una segunda subasta lo que nos da a suponer que hubo una subasta antes de esa, pero actualmente si se intenta llegar a esa parte ya el artículo no estará disponible, así que por esto Megatron en el puesto 2. Transformers Animated Power Master Optimus Prime, una de varias figuras canceladas de la oleada de figuras de la cuarta temporada de esta serie, de todas las figuras de este top esta terminaría quedándose solo como un concepto en papel, su revelación fue en el libro conocido Transformers Animated Old Spark Almanac Second, esta figura nos daría finalmente el camión de bomberos completo con todo y remolque, y adicional un minicón el cual tendría la función de activar un sistema de gimmicks que vendrían con la figura, pero al final esto no sucedió terminando cancelado, supuestamente porque Dios nos odia y no lo digo yo, lo dice la wiki y incluso la wiki dice que fue un crimen perder esta oportunidad, pero bueno, actualmente solo existen recreaciones hechas en 3D hechas por personas, así que por esto Power Master Optimus Prime clase líder en el puesto 1. Lo que están viendo se trata del aporte del subscriptor del cual hable previamente este prototipo, es un orgánico de la línea de generadores para Transformers no producidos. Esta línea sería llamada bajo el nombre Transformers Generators, el prototipo sería creado por Takara y presentado a Hasbro. El mismo está fabricado de resina y pintado a mano. La idea de esta línea es que una criatura tipo monstruo estaría dentro de este robot. Habría un líquido dentro con el monstruo el cual podremos suponer que podría ser agua o algo que permita que el monstruo gire y si esto se puede transformar en dos robots diferentes dándole la vuelta. Lo que alguna vez fueron piernas, caerían y se convertirían en brazos del nuevo robot. Cuando el juguete se volteaba, revelaba la cara de un nuevo monstruo. En las imágenes que ven en pantalla hay algo y es que las garras están rotas, esto debido al no ser conservado de muy buena forma y si esto tendría unas garras que actuarían como manos, pero no sabemos cómo serían debido a que están rotas y las únicas imágenes que hay del mismo solo son estas que están viendo en pantalla y si intentan buscarlo en Google Lens solo saldrán dos imágenes, ojo no confundir con un crán de las tortugas ninjas XD. Esto realmente se trata de un transformer con un concepto bastante inédito y peculiar si me dejan decirlo, gracias al suscriptor por dar a conocer este caso. Ya presentado todo pasemos a despedir el video. Bien gente, hasta aquí llegó este video y esta vez espero que Youtube de la nada venga a desactivar los comentarios como lo hizo en el video anterior, no fue sino hasta que puse una grosería bastante fuerte en el título para que dejara de desactivármelos pero bueno, díganme conocían este caso. ¿Qué les pareció las figuras de este top? Si les gustó denle like, comenten y suscribanse, nos vemos en un próximo video. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós a todos.